El lunes 7 de febrero tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas irán en ligero ascenso con heladas débiles. En Guadalajara se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 16. En Molina de Aragón menos 6 de mínima y 12 de máxima. Y en Sigüenza menos 5 de mínima y 13 de máxima. El viento será flojo del nordeste girando al este. El viento será flojo del nordeste girando al este.